Hola, hola, hola gente, ¿cómo les va? Este es el podcast Marketing Tursini, el podcast de www.tursinimedia.com, estamos en el episodio 28 del 28 de febrero, miércoles de 2018, se va el segundo mes del año, quedan 10 nada más y vamos a tener que meterle pata, así levantamos el año, rompemos la cadena del mundo físico y nos adentramos juntos en el mundo digital para hacer proyectos, para descubrir técnicas, estrategias, conceptos del marketing digital, del marketing online, del marketing de redes, del inbound marketing, del marketing 2.0, del marketing de la computadora, del marketing tradicional un poquito y de todo eso relacionado que va a hacer que se nos abra ante nosotros un nuevo mundo lleno de oportunidades y de cosas nuevas y de negocios impensados para que podamos avanzar, salir de los horarios, de las fronteras nacionales, de los jefes pesados, de los empleados y de todo aquello que hace que el mundo físico se haya vuelto cada vez un lugar más inóspito y más desértico, más inapropiado para emprender, para invertir o para llevar adelante un negocio. Esto es turcini media.com, nuestra empresa, turcini media.com barra contactar, ahí tienen a nuestros profesionales en comunicación, diseño, imagen corporativa, estrategias de campañas de comunicación, también tenemos especialistas en desarrollo, en Wordpress, en Drupal, en PrestaShop, tenemos especialistas en infraestructura para alojar sus páginas o sus proyectos online en los mejores lugares y por supuesto todo lo que es marketing digital, estrategia de marketing en la red, publicidad en Facebook, publicidad en Google y todo lo que ustedes necesiten para poder llevar adelante su proyecto. Email marketing, marketing de proximidad y todo lo que ustedes necesiten, turcini media.com barra contactar, ahí nos encuentra, estamos deseosos de recibir sus correos y si no nos necesitan, también pueden proponer temas para el podcast y pueden hacer preguntas que las vamos a responder aquí en el programa. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio 28? Este episodio 28 va a estar delicado a otra palabra rara del marketing online, pero aquí ya van a ver que es bastante conocido y más viejo que la escarapela. Los LMS, Learning Management System, que son como los primos de los CMS, los Content Management System, pero que son especialmente diseñados o seteados para la formación online, para la formación a distancia, para lo que llamamos el e-learning. Esto, les decía que por más que suene muy fashion y muy nueva la palabra, es más viejo que la escarapela, ya que son los viejos cursos a distancia, los cursos por correo, ¿se acuerdan? Academias Gilben, Academias Pittman o Aprender Inglés en fascículos o lo que ustedes quieran, esto ya viene hace tiempo. Nada más que ahora, con las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías que ofrece Internet, esto se ha revitalizado, esto se ha potenciado y se puede hacer de una manera mucho más sencilla, sin ningún límite geográfico, sin ningún delay de tiempo, de una manera fantástica. Ya no hay que distribuir más fascículos, no hay que distribuir más videos, no hay que distribuir más cassette, CD, ni nada por el estilo, sino que con una plataforma online de LMS, se llega a poner todo este material a disposición de los alumnos virtuales para que estos puedan capacitarse. Y no vamos a hablar de lo que ofrecen algunas universidades o algunas academias que nos ofrecen un título, un cuadrito para colgar en la pared, no vamos a hablar de formación homologada, sino que vamos a hablar de cursos de cosas prácticas, cosas que podemos aplicar en la realidad, en nuestra vida cotidiana, que nos pueden ayudar instantáneamente, y que no es para tener un título, una chapita colgada en la pared juntando polvo, sino que al toque de que lo hacemos, ya lo podemos aplicar y le podemos sacar sus frutos y hacer que rinda sus beneficios. Generalmente los cursos de e-learning son sobre cosas específicas, sobre saberes específicos que no se aprenden en alguna academia, alguna facultad, en una universidad. Son expertos, gente experta en su campo, que decide, tiene alguna cualidad, una beta pedagógica, y decide aprovechar esto y montar sobre una plataforma de e-learning todos estos conocimientos, entregarlos a sus alumnos y montar, esto se monta generalmente sobre un membership site, es decir, que por una cantidad mensual X de dinero, pone a disposición de esos alumnos virtuales esos conocimientos. Hace poco hemos montado una academia de coctelería online, y por ejemplo este era un bartender, que era especialista en hacer los cocteles, y obviamente para enseñar, podía enseñar de a uno y a dos, pero a través de esto grabó videos y enseñó a miles de personas que querían aprender cómo hacer un buen trago, los ingredientes, etc. Y sobre todo los truquitos esos de dar vuelta la botella, de prender fuego, de colar, de hacer el shake con la coctelera, eso lo pudo multiplicar y amplificar de lo que hacía uno a uno a miles de personas. Es como Tom Cruise en Cocktail and Dreams, con Flanagan's. El punto fuerte de esto es que permite una flexibilidad total, tanto para los profesores como para los alumnos. Las clases están ahí disponibles 24x7x365, sin límites geográficos en cualquier parte del mundo, siempre, y estas clases podemos hacerlas de cualquier forma, desde videos con el protagonista del profesor explicando, hasta Screencast, que sería un video mostrando en una computadora cómo se hace alguna cosa paso a paso, la instalación de un programa, aprender a manejar un software, o aprender a manejar Wordpress, o lo que sea. Esto es lo que vamos a montar nosotros aquí en turcinemedia.com, vamos a todo esto de lo que hablamos, estos conceptos y estas herramientas y estas técnicas y estas estrategias de marketing online o de marketing digital, las vamos a volcar en cursos, que ustedes por una membresía mensual van a poder acceder las 24 horas, los 365 días del año, por el mismo precio, todas las veces que quieran, y al mismo tiempo también bajarse el material, si es que hay material escrito, si es que hay software, si es que hay plugins, van a poder consultar, tener soporte de cada profesor sobre los cursos, así que es flexible, 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 este es uno de los grandes puntos fuertes. El otro, como les decía, es que ya no necesitamos mandar cassette, cassette de videos, discos, discos compactos, fascículos, ni nada. Todo lo que sea, textos, PDF, audios, videos, etc., lo podemos, infografías, lo podemos incluir ahí en la plataforma, y va a estar a disposición de los alumnos siempre. Como les decía, gran punto fuerte de la flexibilidad, otro gran punto fuerte es que nadie se tiene que desplazar de ningún lado. Uno lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en algún tiempo libre en el trabajo, lo puede hacer mientras viaja, es totalmente deslocalizado, no hay que desplazarse, y para el que lo monta es casi, diríamos, un negocio de ingresos pasivos. No completamente, porque obvio que para montar la plataforma, para difundirla, y para grabar todo el material, se necesita bastante esfuerzo y bastante, no dinero, sino tiempo. Pero digamos que es una low cost del tema de los emprendimientos online, ya que solo con el saber experto, con el expertise que tenga la persona, ya tiene casi el 100% del capital como para arrancar el negocio. Ya sea un mecánico, que enseña cómo se cambia el filtro de aceite de un auto, un coctelero, como vimos recién, que enseña cómo hacer unos tragos, un cocinero, que enseña recetas, o lo que a ustedes se les pueda ocurrir enseñar a través de una plataforma de e-learning o de aprendizaje online. Generalmente se estructura en forma de cursos, estos cursos tienen bloques temáticos, por ejemplo, si aprendemos Marketing Online, vamos a tener un curso de SEO, un curso de SEM, un curso de AdWords, un curso de redes sociales. Dentro de cada uno, por ejemplo, dentro del curso de redes sociales, va a haber una introducción en lo que se va a definir generalmente qué es una red social, para qué sirve, cómo puede ayudarnos en nuestro negocio. Después va a haber un apartado para Facebook, uno para Instagram, uno para Twitter, qué publicidad se puede hacer dentro de cada uno. Bueno, así se van estructurando y a través de ya sea audios, ya sea videos, ya sea infografías, ya sea material en PDF, es decir, en texto, se va avanzando y se va dictando el curso y generalmente con entre 7 y 10 clases se puede armar perfectamente de no más de media hora un curso online sobre alguna temática, algún bloque temático de real conocimiento y de que va a servir en uso práctico y en aplicación inmediata al alumno virtual que lo toma. Y otra cosa interesante que tienen estas plataformas de e-learning es que también hay varios modelos, después ahora los vamos a ver más detallados, pero permiten hacer test online, es decir, permiten hacer pruebas o exámenes de lo aprendido por los alumnos de manera online o de manera inmediata. Estas plataformas ya traen estas herramientas como para implementarlo, generalmente se implementan a través de preguntas de múltiples respuestas, a lo que se conoce como multiple choice o preguntas que conectan conceptos o hasta preguntas abiertas en las que el alumno tiene que desarrollar la pregunta a través de sus propias palabras. Estas plataformas, el modelo ya les digo, puede ser este, hay tres formas básicas en las que lo podemos implementar, una que uno paga una membresía mensual y tiene todo el material siempre disponible, siempre bajable, siempre ahí presente. ¿Cuál es el problema de esta modalidad? Aunque puede fácilmente implementarse, es que hay muchos que van a pagar un mes, van a agarrarse, van a bajar todo el material, todos los cursos, y se borran de la plataforma e incluso si tenemos alguna garantía de devolución porque no le gusta el sistema o los cursos al cliente, pueden bajarse todo, pedir la devolución de la plata y nos quedamos en cero. Es por esto que se implementa a veces de alguna forma un poco más parcial la entrega de material, que en esto tenemos dos opciones. Una opción es esta de los exámenes que les digo, es decir, que el alumno no puede ir avanzando de lección o de curso, sino es que va aprobando algún examen previo. Entonces esto va haciendo que realmente el interesado vaya empapándose del tema, también le da tiempo a masticarlo, a comprender los conceptos, y una vez que rinde acertadamente el examen, pasa a una etapa superior. Y la otra es lo que se llama el Dropping Condent. Dropping es como goteo y esto no se basa en un avance en base a los conocimientos y a exámenes, sino que el material y los cursos y las lecciones se van abriendo o se van saliendo de estar ocultas o sin poder verlas el alumno, a medida que pasa el tiempo. Es decir, es como cuando venía un curso por fascículo. Esta semana o este día se entrega la lección 1, este otro día se puede ya acceder a la 1 y a la 2, este otro día la 1, la 2 y la 3, y así logramos que los alumnos vayan no solo asimilando los conceptos y pudiendo masticarlos y macerarlos para ir incorporando lo que se está enseñando, sino que hacemos que los retenemos a través del tiempo y no hacen esto de bajarse todo el material y abandonar la plataforma sin participar de ella y sin generar un beneficio para el que ha hecho el esfuerzo de armarla y de hacer el curso. A esto obviamente le podemos agregar un montón de cosas. Le podemos agregar, por ejemplo, una suscripción normal, que solo uno pueda acceder a los cursos, una suscripción profesional, que uno pueda acceder a los cursos, más tenga soporte con profesores las 24 horas, puede costar más, hasta una suscripción con los cursos, más soporte, más una conferencia semanal o mensual o lo que sea, con el profesor uno a uno o en conjunto, como se estructura el negocio, en el que le pueden preguntar en directo al profesor aquellas dudas que tienen, aquellos conceptos que no quedaron claros, aquellas cosas que amplían un poco lo que se dio en la clase de video, de audio o en el material escrito que se entregó. Entonces repasemos. Tenemos tres formas puras, digamos, de implementar las plataformas de enseñanza online. Una sería el acceso completo y restricto al material, las lecciones. El segundo sería el avance por medio de exámenes o de deberes o de tareas que tiene que hacer el alumno virtual. Y el otro sería lo que llamamos dropping content o goteo, que por orden cronológico o por cronología o paso del tiempo va destrabando el material y lo va entregando a los alumnos. Sobre estos tres modelos puros se puede hacer cualquier mezcla y también se puede mezclar con lo que vimos, segmentarlo por un curso básico, un curso avanzado con soporte o un curso premium ya con presencia virtual del profesor. Ustedes miran qué tecnología necesito, wow, para hacer esto. Bueno, Wordpress. Con Wordpress y con un plugin que es también gratuito. Wordpress es gratuito. El content management system más usado del mundo. El 30% de las páginas de internet están en Wordpress y tiene el 60% del mercado de los content management system. Así que es altamente probado. Sobre esto le podemos poner un plugin gratuito también que se llama Sensei. Y este plugin Sensei para Wordpress es el que nos permite hacer esto. La carga del material, el estructurado de los cursos, de las lecciones, el material en audio, en video, en PDF. Nos permite hacer los exámenes, hacer todo esto que decíamos, si es un modelo irrestricto, si es un modelo que avanza a través de exámenes o que se avanza a través del tiempo. Y tenemos con nuestro conocimiento, si somos expertos en alguna materia y tenemos la beta del profesor o de la enseñanza, ya tenemos el 100% con 0 pesos, como les digo yo, podemos arrancar nuestro negocio online. Que una vez que es cierto, invertimos bastante en armar la plataforma y en grabar el material y en ponerlo a disposición, en difundirla y en conseguir a los alumnos, una vez que esto está funcionando, esto es como una vaquita lechera. Va generando ya sus ingresos y no es que tenemos que estar grabando el mismo curso todos los días y yendo a dar la lección a la facultad o a la escuela o a la academia, sino que ese video y ese material se multiplica y amplifica nuestra llegada a miles o a millones incluso de personas. Resumiendo, los LMS o Learning Management System o formación online o formación a distancia o e-learning son plataformas que nos permiten estructurar, si somos expertos en algún área, cursos y estos cursos nos permiten a través de generalmente el modelo de Membership Site, es decir, de una membresía, de una suscripción, ponerlos a disposición del público, captar alumnos y comenzar sin mucho capital, solo con nuestro conocimiento, un negocio en Internet que nos genera a futuro un ingreso casi pasivo. El principal insumo, como les dije, es el tiempo, así que si son expertos en algo o conocen algún experto, los animo a con WordPress, con Sensei, existen otras plataformas mucho más complejas como Moodle, que es un LMS en sí, que no es un plugin. Los invito a que prueben y si no tienen los conocimientos, ya saben, estamos aquí, esto es Marketing Turcini, el podcast de turcinimedia.com, van a turcinimedia.com barra contactar y se ponen en contacto con nosotros y nosotros les montamos su LMS o su academia online. Soy Leandro Martino, ya saben, sin ustedes del otro lado no sería nada. Les pedimos que nos recomienden, si nos escuchan en iTunes, nos den una valoración de 5 estrellas, si nos escuchan en Android a través de ebooks o de otro reproductor también, sus corazoncitos, sus valoraciones, sus devoluciones. Estamos en YouTube, el canal Marketing Turcini, en Google Play Music, Marketing Turcini y en muchas plataformas más. Nos pueden escuchar también en la página web, están todos los episodios subidos y lo pueden compartir con todo aquel que quiera romper, ya saben, las cadenas del mundo físico y lanzarse con nosotros a los vientos de libertad del mundo digital. Bueno, esto ha sido todo por hoy, se termina febrero. Como dijo Tato Bores, señores y señoras, Bermú con papas fritas y Good Show. Chau, chau. Nos vemos mañana a las 4 de mes. Chau, chau.